La temperatura, pa' que suba, suba la temperatura Pégate a mi cuerpo y con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagas preguntas Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será borípa o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche que suba la memoria Me está soñando en ese punto a ti Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio Y juro que esta noche que suba la memoria Me está soñando en ese punto a ti Me está soñando en ese punto a ti La estoy calentando, si la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura